Susana Villarán 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 Karen, tú me estabas contando algo de Susana Villarán Susana Villarán Sí, al parecer, por ahí Susana Villarán que son igualitas No, lo que pasa es que Lo que pasa es que Igualitas pero por chillonas No, no, chicos Tranquilícense, chicos Lo que pasa es que Susana Villarán Le hizo un homenaje a la chilindrina Entonces, ¿por qué? Porque le hizo un homenaje para todos Los niños que quieren A la chilindrina, yo también la quiero A la niña que nunca crece, que nunca Deja de ser niña Lo que pasa Aquí viene que Susana dice Somos igualitas, ¿por qué? Porque el cardenal Cipriani Dijo en alusión a nuestra alcaldesa Dijo que parecía una chilindrina Por todas las cosas Entonces Susana dijo Bueno, voy a hacer un homenaje A la chilindrina ¿Quién no quiere ser como la chilindrina? Y la chilindrina le contesta ¿Quién no quiere ser como la alcaldesa? Una persona inteligente entre ellas Entonces Le condecoró Le condecoró Ha sido un motivo De condenación Porque si le dice otra cosa La Susana también Le quita el permiso Para decir Y me parece perfecto Porque ella llevó Justo Premiaron a unos niños En arte ¿Y por qué no condecoró También a Kiko Susana Viena? ¿Por qué no? Kiko también está acá Y él dice que no se junta con la chusma Ah, por eso no se junta con Tú eres artista Tú también Karen Sabes que a veces Depende de los managers Depende de los promotores Que te hacen traer Para que te lleven A muchos sitios A veces uno Como artista Quisiera ir a todos los sitios Me imagino que Kiko También quisiera ser condecorado Pero no tiene la oportunidad Pero ahí están Los dos personajes queridos Del Chavo del Ocho Que es una pena Que pues hayan terminado Esta serie Peleados ¿No? Peleados Terminaron mal Y por eso dice No me junto con la chusma Que es su palabra Que siempre la he empleado Palabras clásicas Pero con penita Porque es un programa Que actualmente Si lo vemos por pantalla Nos gusta Y lo seguimos viendo Pero ellos mismos Han dicho que no vale la pena Que estén peleados Ni diciéndose cosas Porque los niños De ahora ¿Qué van a pensar? Porque hasta ahora se ve Un icono Un referente Para los niños Por supuesto ¿Cuántos niños crecieron con él? Y le deseamos la suerte Porque los dos van a tener circo Les deseamos la suerte Del mundo El año pasado Tuve la oportunidad De estar en el circo De Kiko ¿Te gustan los circos? Me encantan los circos Vuelvo a repetirlo Tuve la oportunidad De hacerlo He sido la primera artista Que hice Hice dos temporadas Espartísimo Espartísimo Y cansado Este jueves a domingo Si también Y si es agotador Porque hay dos Tres, cuatro Funciones Entonces por ahí Es lindo Yo no hago circo Porque está prohibido Que usen a los animales Oye No pues también Tú vas a hacer Este como dice La entrada No prohibido Este entrar con animales Pero no se dan cuenta Que en la cabeza A veces también Tienen animales ¿No? O sea Los piojitos Muy bien Entonces nuestros amigos Que vean sus opciones Porque hay bastantes circos A escoger Para todos ustedes Y distraerse Pasarla bien Estaba viendo por ahí La chingrín La chingrín La chingrín Arcarreos de risa Cachai Todos La carlota La carlota Oye pero ahora los circos Se han tornado Como una especie Para básicamente Para hacer complexidad Y baile ¿No? Porque antes tú veías Este malabarismo ¿Qué hacían con las motos? Los payasos Como que se ha perdido también Eso del circo La idea principal del circo Como que se ha distorsionado Aquí en Perú Un poquito Bastante Yo creo que hay el circo De la tarumba también La tarumba si es circo El circo realmente El vuelo del cóndor El vuelo del cóndor Es un circo Que da la vuelta al mundo Si hay artistas Y en otros países Tienen que reservar Con seis meses De anticipación Artistas muy preparados Eso es lo importante Prepararse Entonces aquí aprovechan La coyuntura Claro Lo que pasa es que Esos circos acá Cuestan bastante caro Como el año pasado También estuve Con un discolet A no ser que tengamos Una madrina Como Rucarina Que nos pague a entrar Vamos al circo Vamos El circo del sol El corondor Hoy nomás yo pido Así como el año pasado Estuvo el circo del sol También Ojalá que este año De repente Pueda venir por acá Porque varias Se quedaron sin poder ingresar Y gozar Realmente de todo el gran show Y no vayan a hacerla De Karen De tratarse de meter Gateando a los circos De meterse ¿No? Por ahí no está Un poquito Vamos pues No pero si nos invitan Vamos Pues no Vamos Si el día de ayer Ya se inauguraron Casi la mayoría De circos ¿No? Por ejemplo Yo normal Ya le piqué la entrada Al castigo de Chacay A Juancito Así que ya me cuelo Por ahí Ya colo Ya colo Después de divertirse Pasarla súper bien Ahora que estamos Ya no falta nada ¿No? Mañana Mañana Sí Mañana es la parada Mañana no es la parada militar Mañana ya juramento El nuevo presidente ¿Tú crees que Alan García va o no va? ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué se alarga la muerte? No, no Y yo le dije Depende de ser enferma Depende de ser enferma Le da la gripe ¿Pero tú crees? El clima está mal ¿Pero tú crees? Con tanto príncipe Tanta gente que han invitado Lo dejaría en Roche y a Humala Con tanta gente que va a venir Y que no le entregan a banda Yo creo que es Más porque De Roche es porque Creo que tiene miedo Tiene miedo De que le pifeen ¿No es? Eso es Y su gente ya ha dicho Que no le van a hacer eso ¿No? Es que es como decir Que tú invites a tu matrimonio Y no hay el novio Y tú solita reparas No Tiene que ser bonito Así que le habrás dicho a su gente Cuidado que pifeen Porque si no No hay sueldo No Pero en realidad Él debería ir Yo pienso como ciudadana Él debería ir Ceder la posta Así hay a pifias Ya solamente Como un caballero que es Por supuesto Él queda bien Como un gobierno sobresaliente Pues a la altura ¿No? Si no se prestan más Habladurías también ¿Por qué no fue? Y va a salir un montón La prensa que no habla Claro ¿Qué tiene que temer? Y hablando del presidente Que ya pues este Va a ser condecorado Ya el día de mañana Hablamos también De la ministra de cultura Que es Susana Vaca Así es Felicitaciones Susana De verdad que lo merece Siempre ha llevado la cultura Peruana de todo lado Y es una persona Que siempre ha estado preocupada Por los artistas Y no es argollera Claro Eso es lo importante Por eso que mañana Le tocamos en la puerta Pero no es charla Es para tocarme la puerta A todos Ojalá que le abran Las puertas Hay muchos que están en contra Hay muchos que están en contra Dicen ¿Podrá con el cargo? No se sabe Pero yo creo que Nadie puede juzgar Además Sola no lo va a hacer Tiene un equipo No puede juzgar Nadie sin haber visto Su trabajo Yo creo que ella Se va a asesorar Muy bien Para que pueda Ella llevar Muy bien Este cargo ¿Sabes por qué Lo puede hacer bien? Porque ella toda la vida Se ha relacionado Con ministros Con embajadores Con Phil Con Reyes Y la gente No hay más que decir Porque su música También es cultura Ahora acaba de llegar Eva y John Y Eva y John Le mandó todas las felicitaciones Del mundo Y Susana para arriba No La cosa está simpática Lo importante es que Hay una apertura Que la cultura Llegue a todos lados Y que se incentive La cultura Ya sea el arte Del dibujo De la música Así como están organizando También muchos de los alcaldes También en distintos sectores En este caso En Los Olivos Se va a hacer pronto En Coman Se está organizando También por la municipalidad Para que la gente Puede desarrollar La parte del arte Y de la cultura Desde pequeñitos No están en esta gran posibilidad Y en Coman Hacen este festival Que se viene gente De diversas partes Al menos del continente O del mundo Y hace todo lo que es El arte gallegero Y está muy bien visto Todo ese chongo Y es bonito Pero Y eso es lo bacán O sea Aperturar Aperturar y dejar Que la gente se Imagínate que te diga A ti el gobierno Quiero que tú seas Mi ministro de cultura Y ahí muchos dicen No, ¿Cómo se va a meter A la política? Su buena imagen Que tiene Lo va a destruir Pero yo creo que no Es una buena oportunidad Y bueno Para demostrar Que las cosas Ella dijo que va a pedir Pedir consejos A Gilberto Gil Que también Un gran artista En Brasil Que también Tuvo la oportunidad De ser ministro de cultura Ahí en su país En la época de Lula Chicos Ya que estamos hablando De todo Me quitaste la palabra La idea Ya estamos con la misma idea Eso es bueno Estamos conectadas Estamos conectadas ¿Qué es lo que Lo que teníamos que decir? A ver Los empleos La gente está Que nos escribe A producción A producción Alfa TV Arroba Cableperu Punto 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 La gente está Que está Que manda Todo lo que Necesitan Para su hogar Para su empresa ¿Qué decir? Pero antes de decirlo ¿Qué tal Si mandamos Al videíto De la campaña Ayúdanos a ayudar Y le recordamos Por favor No nos mande Porque usted le va a dar A su perrito No nos mande El trapegador Que no tenga Por ahí unos orificios Por si acaso De hueco De nada Que sea algo Que la gente Algo digno Medias de lana Chompas Frazadas Son para los niños Que necesitan De Tomas Y Carabahillo Aparte Los alimentos Deben ser No perecibles Cosas enatadas Por ejemplo Los frejones Ayúdanos a ayudar Que es la campaña Que está promoviendo El canal Alfa TV Y yo creo que Ese es muy importante Y este cierre De la campaña La campaña ya está Va a ser el 26 de agosto Usted ya puede ir Trayendo al canal Lo que usted guste Pero el cierre De todo esto Con una gran fiesta Y con una gran Campaña médica Y de despistajes De diversas enfermedades Se va a hacer El día 26 Con muchos artistas Invitados ¿Cierto? Este 26 de agosto Y estaremos nosotros En vivo y en directo Así es Entonces pasamos adelante Con el videito De Ayúdanos a ayudar Correbete El día 26 de agosto Gracias por ver el video.